...y demonio. Lo controla todo con la deuda. Para Mundus, el mundo no es más que una granja de almas humanas. Y le gusta tener a sus animales controlados. Y dóciles. El control se realiza a través de la corporación Raptor News. Una red mundial de cámaras de videovigilancia, satélites y espías. Y lo que hace para que seamos dóciles es todavía más inquietante. ¿Cómo? Lo tienes en tus manos. El refresco más popular del planeta, Virility. Los demonios lo infectan. No pasa nada. A nosotros no nos afecta. Solo a los humanos. Es una lobotomía en lata. ¿Y cuál es el plan? La puerta del infierno. El lugar del que Mundus extrae su poder. Mientras esté conectado a la puerta del infierno, será inmortal. Hay que alejarlo de la puerta, y nuestras espadas serán el resto. ¿Y cómo lo hacemos? Llamando su atención. Mundus es mezquino. Impulsivo. Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él, lograremos que salga de ahí. Así que, para matar a Mundus, tenemos que alejarlo de la puerta. Y para eso, hay que cabrearle. Resumiendo un poco, sí. Y para cabrearle, tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility. Exacto. ¿Por dónde quieres empezar? Hey, de... Y ya está.